Música Largaron el premio Daniel Vergeso Sale decididamente a hacer la delantera por el lado interior de la pista El número 1 es U India Faltando ya los últimos 200 metros por el disco abierto Número 3, Rey Negra con ventaja sobre el 1 Que va irresueltamente porque lo puesta Bombardia Últimos 50 metros por el disco Pasa de largo el número 1 es India Faltando ya los últimos 200 metros por el disco abierto Número 3, Rey Negra con ventaja sobre el 1 Que va irresueltamente porque lo puesta Bombardia Últimos 50 metros por el disco Pasa de largo el número 1 es India Y cruza el disco Música Música